Vamos a empezar a ver la división de un polinomio por un binomio. Primero, ¿recuerdan qué es un binomio? Niños. ¿Recuerdan qué es un binomio? Tiene dos términos. Muy bien, que tiene dos términos. ¿Listos? Y polinomios que tiene más de tres. ¿Listos? Entonces, lo que yo voy a hacer... Primero, ¿se acuerdan cómo son las divisiones? Así normalitas, con números. Yo sé dividir, pero no por dos. Y, digamos, lo voy a hacer como... Mira, ¿cuáles son las que tengo? Tengo 775 dividido entre 250. En este caso me dará una fracción decimal, un cociente decimal. ¿Por qué? Porque, digamos, voy a coger primero. Digamos, voy a... Tenemos tres cifras en el divisor y tres cifras en el dividendo. ¿Listos? Entonces, tengo que buscar un número que es cercano. Un número de la tabla del 250 que me dé cercano, un valor cercano a 750. ¿Listos? Entonces, yo cogí en este caso tres. Entonces, multipliqué tres por 250, me da 750, que es el valor que estoy restando. ¿Hasta ahí claro, niños? ¿Niños? ¿Niños? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Sí? Sí, está ahí. Ahorita me voy a leer y a estar el profesor de Educación Física. ¿No puedo ver qué? No, pero todos metieron que no era. ¿Listos? Sí, porque... ¿Pero qué están haciendo? No, ya estamos... Lo que estamos... Voy haciendo ya, empezar a ver división entre un polinomio por un binomio, sino que primero estoy haciendo el repaso de la división. ¿Listos? No dijo que estoy haciendo. Ah, bueno. ¿Listo? Entonces, como mi división es de tres cifras, en el divisor tengo tres cifras y también tengo tres cifras en el dividendo. Entonces, voy a buscar un número de la tara del 250, que se acerque a 775 por debajo. ¿Listos? Entonces, ¿yo qué hago? Cojo y pues cojo tres, ¿sí? Porque tres por 250 me da 750 y ese 750 se lo pienso restar a 775. ¿Hasta ahí claro, niños? Sí, señora. ¿Listos? Entonces, lo que hago ya, hago mi resta de 5 menos 0 me da 5, 7 menos 5 me da 2 y 0 menos 0, pues me da 0, pero ese 0 no lo pongo. ¿Listos? Entonces, ahora me quedo en este caso, pues yo como tengo un resto mucho más pequeño que el dividendo, pues pongo una coma y pues pongo 0. ¿Listos? Pongo un 0 en el resto. Y ya en este caso, pues tengo que buscar un número de la tara del 250 que me da 250, pues va a ser exactamente igual a 1. Y 1 por 250, simplemente lo resto y me da 0. ¿Listos? Es muy parecido, es muy parecido con la división de monomios. ¿Listos? Entonces, bueno, ese no lo voy a hacer porque pronto se complica. Entonces, lo que voy a hacer aquí, voy a dividir 2x a la 2 menos 2x más 25. Entonces, aquí, ¿cuál es la clave primero, niños? Para plantear la división, yo siempre tengo que ir eliminando el primer término. En este caso va a ser este. ¿Listos? Entonces, siempre tengo que buscar un número que multiplicado por x me dé ese valor y siempre tengo que ir rezando ese primer término. ¿Por qué? Porque ir también a la 5. Ese x a la 5, este 5, pues no lo voy a tener tanto en cuenta, pero siempre el primero que debo eliminar es el primer término y así sucesivamente. Entonces, yo voy a poner en términos de una división. ¿Listos? Entonces, yo ya puedo ir. Digamos que está en términos de una división porque es muy complicado ponerlo aquí. ¿Listos? Entonces, un número que multiplicado por x me dé exactamente igual a 2x al cuadrado. ¿Qué número será? ¿Qué monomio será, chicos? Niños. Pronto, un 2. ¿2 qué? ¿2 qué? Si es 2x al cuadrado, un número que es... ¿Qué valor o qué monomio multiplicado por x me da 2x al cuadrado? ¿Cuál es? ¿X al lado 2? ¿2? ¿No puede ir a la 2? ¿Cuál es? Pues va a ser 2x, ¿sí? 1. No, va a ser 2x, ¿listos? Entonces, simplemente pongo 2x en el cociente y voy a multiplicar, ¿listos? 2x por x, ¿cuánto me da? 2x por x, ¿cuánto me da? 2x al lado. 2x al lado, ¿cierto? Me da 2x al lado y lo voy a pasar al otro lado con signo contrario, ¿listos? ¿Por qué? Porque lo que pienso es restárselo. Y es exactamente igual que la división, lo que quiero es eliminar ese 2x. Entonces, como está positivo, entonces lo paso negativo al otro lado. ¿Listos? Y además, ah, bueno, en este caso también tengo que multiplicar por 2x por 5, ¿cierto? Como está menos 5, siempre paso con signo contrario, ¿listos? Entonces, en este caso, pues 2x por menos 5, pues me da menos 10, ¿sí? Pero siempre que voy a ponerlo aquí, siempre lo paso con signo contrario para poder eliminar. ¿Es claro eso ahí, niños? Sí, señora. Paso menos, no entendí. ¿Paso menos? ¿Paso menos 10? ¿Paso menos 10? ¿Paso menos 10? ¿Paso menos 10, chico? Es que no sé dónde sale ese 10. ¿Ese qué? Ese 10. El 10x sale de multiplicar, es que no sé, creo que no lo podré decir como en los otros. Entonces, 2x por x, pues me da 2x al cuadrado, pero siempre lo paso con signo contrario. Y ahora voy a multiplicar 2x por menos 5, que eso es igual a menos 10, ¿cierto? Pero yo siempre que voy a poner su resultado aquí debajo del divisor, siempre lo paso con signo contrario. Entonces, como el signo contrario de negativo es positivo, entonces me va a dar 10 positivo aquí. ¿Listos? ¿Claro? ¿Eso es claro? ¿Siempre que ponga los resultados aquí? ¿Señora? ¿Le puedo pedir un favor? Señora. ¿Aquí puede pasar a la ya? En PDF, ahí tiene que ser el título. ¿División de qué? División de un polinomio por un monomio. ¿Listos? Entonces, lo que yo hice aquí fue, cuando puse 2x, fue multiplicarlo por cada uno de los términos de mi divisor. ¿Listos? Entonces, cuando yo hago estas multiplicaciones, el hombre lo paso con signo contrario. ¿Listos? Entonces, yo aquí, yo ya puedo, ¿cuánto me da 2x al cuadrado menos 2x al cuadrado? Niños. ¿Cuánto me da eso? Cero. Bien, me va a dar cero. ¿Listos? O sea, por lo tanto, se me van a ir, si tienen el mismo número, el mismo exponente, la misma letra, y uno es positivo y el otro es negativo, entonces, por lo tanto, me va a dar igual cero. Y el otro me da, pues, menos 5 más, menos 15 más 10, pues eso me va a dar igual a, me da 5. ¿Listos? Ahora, lo que yo hice aquí fue bajar la siguiente cifra. ¿Sí? Digamos que me dio ese resultado, menos 5x, ahora bajo la siguiente cifra. Ahora, yo tengo que buscar un número que multiplicado por x me dé menos 5x. ¿Cuál es? Niños. ¿Cuál es el número que multiplicado por x me da menos 5x? ¿Cuál? 5. Muy bien, 5 pero negativo, ¿cierto? Porque es menos 5. Entonces, pongo aquí menos 5. Pongo menos 5. Pongo menos 5, ¿listos? Entonces, ahora yo voy a hacer exactamente las multiplicaciones de menos 5 con x, me da menos 5x, exactamente igual y te coge el primer término. Pero cuando yo lo paso aquí, lo paso con signo contrario, se lo voy a poner positivo, ¿listos? Ahora yo voy a multiplicar menos 5 por menos 5. Eso va a ser exactamente igual a qué, niños. Menos 5 por menos. 25. 25 positivo, ¿cierto? Por la ley de signo negativo con negativo me da positivo y 5 por 5 me da 5. Entonces, ahí yo ya paso esos dos valores, los voy a pasar con signos contrarios, ¿para qué? Para poder restar, ¿listos? Entonces, me queda 5x positivo y menos 25. Entonces, yo cuando haga esa resta, ¿cuánto me va a dar, niños? ¿Cuánto me va a dar esta resta? Menos 5, menos 5x más 5x, ¿cuánto me da? Cero. ¿Cero? ¿Cero? Me va a dar cero. Cero. Me va a dar cero. ¿Listos? Porque estamos en restando. Entonces, me va a dar cero y por lo tanto, ahí yo ya acabe mi división porque mi resto ya es igual a cero. ¿Listos? ¿Dudas, niños, que tengan? Sí. No, señora. No, señora. Siempre, siempre tengo que atinarle a eliminar el primer término, ¿listos? Ya los demás términos van por añadidas, pero siempre, siempre, siempre tengo que eliminar el primer término, ¿listos? Es un poco complejo. Tomen apuntes, yo les explico otro ejemplo, ¿listos? Un otro ejemplo, a ver. Entonces, yo voy a hacer ahora, voy a dividir 22xy menos 12, 15x al cuadrado menos 8xy, ¿qué? Menos 8y a la 2. Primero, ¿qué debo hacer, niños? Primero, en este caso, debo reorganizar mis números por orden alfabético y por exponente. Entonces, si lo organizo por orden alfabético, ¿quién iría primero? Niños. La x. La x. Muy bien, iría la x, después, ¿quién iría? Dos. La y. La y. No, iría el 22xy, ¿listos? El 2xy. Sí, después seguiría el 22xy y luego seguiría, por último, el y al cuadrado, ¿listos? Siempre que vean esas cosas, digamos, cuando en estos casos se presenta, siempre los organizo primero por orden alfabético y después, sí, hay un número que tienen, que hay una expresión que tiene x, y que tiene los dos valores, sigue ese. Y, por último, va a seguir el y al cuadrado, ¿listos? Entonces, lo voy a aclarar de esa manera, ¿listos? Yo ya puse en términos de mi división. Ahora, ¿por qué número debo multiplicar menos 3x para que me dé menos 15x al cuadrado? ¿Por qué número debo multiplicar menos 3x para que me dé menos 15x al cuadrado? 5x. Muy bien, 5x, ¿listos? Entonces, yo pongo 5x, e igualmente cuando vaya a multiplicar, cuando ponga ese término ahí, yo voy a multiplicar por cada uno de las expresiones de adentro. Entonces, 5x por menos 3x me da menos 15x, y cuando vaya a multiplicar 5x por 2y, pues me va a dar más 2y, ¿qué más 2y? Si no, 10y, 10xy, ¿listos? Yo ya hice las multiplicaciones, pero yo cuando vaya a ponerlas aquí para restar, siempre lo paso con signo contrario, ¿listos? Entonces, por lo tanto, me va a quedar menos, ay, aquí me he confundido el signo. Espérame un segundito, que cuando lo puse no le quité el signo. ¿Listos? Ahí ya me quedo. Sí, solo era eso. ¿Listos? Entonces, lo paso con signo contrario, ¿y qué? Y ya opero. Si se dan cuenta, acá como tengo, tengo el mismo número, uno positivo y el otro negativo, por lo tanto, se va el mismo número, uno positivo y uno negativo, misma letra, mismo exponente. Entonces, chao, se va. ¿Listos? Y aquí, en el otro, pues, 22 menos 10, eso me da 12xy. ¿Listos? Entonces, ahí lo que hago es sumar los términos. ¿Listos? Entonces, ya me quedó ese valor. Ahora, tengo que buscar un número que he multiplicado por 3x. Ah, no, espérame, espérame. Tengo ese resultado, ¿cierto? Ahora, ¿qué hago? Bajo el siguiente, ¿cierto? Yo bajo el siguiente término, así como lo hago con la división, hago exactamente igual. Opero y bajo el siguiente término. Ahora, tengo que buscar un número que multiplica por menos 3x me de 12xy. ¿Cuál es ese número? 4xy, 4xy, 4xy. Muy bien, 4xy, ¿listos? Entonces, lo mismo. Pongo menos 4xy y cuando multiplique, entonces me va a dar menos 4xy por menos 3x. Eso me da 12xy. Cuando vaya, va a multiplicar. ¿Listos? Ahora, me falta multiplicar menos 4xy que menos 4xy por 2y. Entonces, eso me va a dar igual a menos 8y al cuadrado. ¿Listos? Entonces, si se dan cuenta, me dio exactamente los mismos términos de aquí. Pero yo cuando los vaya a pasar, los paso con signo contrario. O sea, pongo menos 12xy y más 8y al cuadrado. ¿Listos? Entonces, cuando los pase, paso con signo contrario. Y si se dan cuenta, pues tengo el mismo número, mismas letras, mismos exponentes. Entonces, simplemente eso me va a ser igual a 0. ¿Listos? Eso me va a ser igual a 0. Y por lo tanto, yo ya acabé mi división y este va a ser mi resultado. Si se dan cuenta, siempre le tengo que atinar a eliminar el primer término. ¿Listos? Pues como estas son las más sencillitas, pues de casualidad, salgé también el segundo. ¿Listos, niños? ¿Dudas con esto? ¿De dónde salieron 10? ¿Quién no entendió? ¿Sileny? No. No, Fran, pero es que no entiendo nada. Está muy complicado. ¿Karen Sánchez? Y yo también. ¿Qué pasa con eso? Y yo rojo. Bueno, Dani. Yo no entiendo de dónde salió ese X. Tengo que mirar un balón. Espérame, voy a volver. ¿Listos? Yo tengo mi división. Primero, yo siempre empiezo con, miro cuáles son mis términos. Yo sé que el primer término de aquí de mi polinomio que quiero dividir es menos 3X al cuadrado, ¿cierto? Perdón, le interrumpo. ¿Le puedes tomar ya pantallas o la asistencia, por favor? Ya, ya, ya voy. Espera, termino aquí ya. ¿Listos? Entonces, yo tengo que buscar un número que he multiplicado por menos 3X que me dé exactamente igual que menos 15X al cuadrado. Ustedes mismas me dijeron que era 5X, ¿cierto? Porque si yo multiplico 5X por menos 3X, eso me va a dar 15X al cuadrado. ¿Listos? Sí, sí, yo multiplico. Es más, son las primeras multiplicaciones que nosotros vimos. 5 por X por menos 3X, eso va a ser igual, pues, primero ya saben que yo multiplico los coeficientes, los números que acompañan a las letras. Entonces, 5 por menos 3, eso va a ser igual a menos 15. Y X por X, pues, ya sabemos que vamos a sumarle los exponentes y, por lo tanto, me da X al cuadrado. Si se dan cuenta, este término que obtuve aquí es exactamente igual que el de acá. ¿Cierto, niños? ¿Cierto, chicos? Son exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué hago? Lo que cuando yo lo paso, lo tengo que pasar con signo contrario. No lo paso con menos 3, menos 15X al cuadrado, sino como más X al cuadrado, más 15X al cuadrado. ¿Para qué? Para cuando yo sume estos valores, me dé exactamente igual a cero. Es como si ustedes cogieran, ¿cuánto me da 5 menos 5? Niños. Un cero. Cero. Uno. ¿Uno? ¿Quién dijo uno? Ah, no, yo me tengo que salir. Por favor. Espera, espérame, espérame ya un segundo, un segundito. Es que ya acuerdan, yo cuando multiplicaba, ay, no, ¿de dónde no era? Yo cuando multiplicaba, por ejemplo, espérame, voy a poner aquí un ejemplo en la pantalla. Y vamos 10X multiplicado con X más 3. ¿Listos? Yo tengo esa expresión. Yo quiero multiplicar. No, voy a ponerlo como en blanco que casi no se ve. Déjame, dame un segundito que casi no se ve. O yo casi no lo veía. ¿Listo? 10X por 2X más 3. ¿Listos? Entonces, yo quiero multiplicar eso. ¿Listos? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Ahí me quedé. Ahí quedé. Sin culpa le di al otro. Le di al otro. Ignoren este paréntesis. Digamos que no está. ¿Listos? Entonces, ¿cómo hago para desarrollar esa multiplicación, niños? ¿Qué hago ahí? ¿Lo recuerda? En este caso. En el que tengo que... Ahora comienzan por los paréntesis. Sí, tengo que romper los paréntesis. O sea, profe. Espérame, espérame. Si se dan cuenta, aquí yo estoy multiplicando un monomio por un binomio. Y si se acuerdan, tienen que coger 10X y multiplicarlo por cada uno de los términos dentro del paréntesis. ¿Cierto? El primero va a dar 10X por 2X. Eso me da 20X al cuadrado. Y 10X por 3, pues me da más 30X. ¿Cierto? ¿Ya recordaron cómo se hace eso, niños? Sí, profesor. Eso. Ahora, eso es exactamente igual a lo que está aquí. ¿Listos? ¿Por qué? Porque yo estoy multiplicando 5X por menos 3X y 5X por 2XY. ¿Listos? Es exactamente lo mismo. Entonces, cuando yo multipliqué 5X por menos 3X, me da menos 15X al cuadrado, que es el primer término. Si no, cuando yo lo vaya a poner aquí, lo paso con signo contrario y lo pongo positivo para poderlo eliminar. Porque si no lo elimino, no estoy haciendo nada. ¿Listos? Estudiantes buscando, estudiantes con un polinomio más grande, entonces siempre paso con signo contrario para eliminarlo. Ahora. Ah, profe, ya sé usted qué hace. Sí, o sea. Y ahora multipliqué 5X por 2XY y, pues eso me da 10XY y lo paso al otro lado con signo contrario. ¿Listos? ¿Es exactamente? A ver, ¿qué le digo yo? Daniela, ¿entendiste esa parte? Daniela. Sí, señora. ¿Eh? ¿Listos? Entonces siempre lo multiplico, el número que vaya, lo multiplico por los dos términos que tengo en el divisor. ¿Listos? Y siempre paso con signo contrario. Entonces cuando yo ponga aquí esto, esto me va a dar exactamente igual cero porque es como si se estuvieran creciendo 15. En vez de poner 15 menos 15, pues eso me va a dar exactamente igual cero. Bueno, entonces este se me va a eliminar y me va a quedar, ¿me va a quedar qué? Menos 10X. ¿Listos? Ahora como ya tengo el resultado bajo, la siguiente cifra que es 8 menos 8X, menos 8Y a la 2. ¿Listos? Entonces yo lo bajo, bueno, eso me da 12X, el resultado de 22Y menos 10XY, pues me da 12Y, ¿listos? Que fue el que acabó de salir ahí. También tengo que regresar todo. Ahora sí voy a bajar la siguiente cifra, ¿listos? Yo ahí ya la bajé. Ahora tengo que buscar un número. Sí, ahí debería menos 5, ¿listos? Tengo que buscar un número que he multiplicado por menos 3X me dé exactamente 12XY. ¿Cuál es ese número, niños? Un número que he multiplicado por 3 me dé 12. 4. 4. Entonces va a ser 4 y tengo que tener en cuenta que sea Y, ¿listos? Porque ese tiene X solita, entonces necesitamos agregarle la Y y va a ser pues 4Y, ¿listos? Entonces igual menos 4Y para que me dé exactamente igual que este término, ¿cierto? ¿Para qué? Porque también aquí vamos a tener en cuenta la ley de los signos. Entonces negativo con negativo me da positivo. 4 por 2, 4 por 3 me da 12 y multiplicar Y por X, pues me da lo mismo XY, ¿listos? Si se dan cuenta, tengo el mismo valor. Ahora lo voy a multiplicar con el segundo término. Entonces menos, ¿menos qué? Menos 4, primero negativo con positivo me da negativo. 4 por 2 me da 8 y Y por Y me da Y al cuadrado, ¿listos? Entonces lo que ya obtuve exactamente el mismo valor cuando haga la multiplicación, pero cuando yo lo pase al otro lado te voy a pasarlo con signo contrario para poderlo eliminar. Entonces aquí ya como yo aquí mismos signos, déjale como estuviera rezando 12 menos 12, pues me da 0 y pues tienen que tener en cuenta que sean también las mismas letras. Igual aquí con Y al cuadrado, como estoy rezando menos 8 más 8, eso va a ser igualmente igual 0. Y como tienen misma letra y misma exponente, pues eso va a ser igual a 0 y por lo tanto yo ya acabé mi división. Y ya, y ya niños. ¿Dudas?